Cuando quise yo quererte, vos no me quisiste, vos no me quisiste Y ahora que querés prenderte, no te doy al piste, no te doy al piste Cuando loca te seguía y te perseguía, nunca te encontré Y ahora que yo te he largado, porque me has cansado, me venís buscando Y ahora que yo te he largado, me venís buscando, pero no hay de qué Yo soy así, pa' que sepan Y si te amaba ayer, ya no me interesa Yo soy así, ni sé por qué Y de sincera ser, no me clave Me enamoré una vez, no me enamoró más Y a mí no me busqué, porque no me encontró Me enamoré una vez y no me andes atrás Porque por más que andes a mí, no me engañás Cuando te ofrecí una cita en el gallinero, en el gallinero Me dejaste sin visita y sin entrevero, y sin entrevero Cuando te ofrecí mi boca porque estaba loca Me quedé día a pie Y ahora que tengo otro socio que atiende el negocio, querés que lo deje Y ahora que tengo otro socio, querés que lo deje Pero no hay de qué Yo soy así, pa' que sepan Y si te amaba ayer, ya no me interesa Yo soy así, ni sé por qué Quise sincera ser, no me clave Me enamoré una vez, no me enamoró más Y a mí no me busqué, porque no me encontró Me enamoré una vez y no me andes atrás Porque por más que andes a mí, no me engañás